Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video antes que nada déjenme decirles que este video está siendo patrocinado por nuestros amigos de Simón quienes nos mandaron este toma corriente con dos alimentadores USB aquí tenemos uno que es de 1 amperio y otro que nos proporciona la alimentación de 2.1 amperios ok, el color es en grafito aquí atrás nos vamos a encontrar con algunas características podemos conectarlo a una alimentación de 110 o 220 voltios, 60 hertz la salida USB es de 5 voltios y como les digo uno es de 1 amperio y el otro es de 2.1 amperios ok, su conexión es muy sencilla únicamente nos vamos a encontrar con estos tres tornillos en este tornillo ya viene también aquí etiquetado va el cable hot, o sea la fase de este lado va el cable white o el blanco que sería el neutro y en el tornillo de aquí va conectada la tierra física ok, únicamente eso es lo que tenemos que hacer aquí tenemos ya un toma corriente y lo que vamos a hacer es cambiarlo sustituir este tomacorriente por este nuevo ahí como pueden ver está funcionando y como les digo vamos a hacer ese cambio vamos a bajar primero nuestra pastilla ahora sí vamos a desmantelar este tomacorriente nos encontramos aquí con tres cables la fase con color rojo el neutro con color blanco y la tierra física con color verde ok, si en su caso no tienen identificados los colores deben de identificar el cable de fase ¿cómo lo pueden hacer? aquí de arriba les voy a dejar una etiqueta si no de igual forma con un detector de fase lo pueden hacer voy a encender la pastilla y posteriormente voy a poner la punta de mi detector de fase aquí en este tornillo y si se enciende la lucecita de mi detector significa que ese cable es la fase ahí ya he subido la pastilla ahora toco aquí y no sé si alcanzan a ver vamos a quitar el flash no sé si se alcanza a ver ahí está la luz encendida ahí está apagado ok, significa que mi cable rojo efectivamente es la fase bajamos la pastilla nuevamente y lo que voy a hacer es desatornillar cada uno de los cables con mucho cuidado recuerden que ya hemos bajado la pastilla ahí está la fase el neutro y la tierra física ahora sí vamos a hacer la conexión de nuestro nuevo tomacorriente con alimentador USB voy a comenzar conectando la fase ahí está ahora aquí voy a meter mi cable recuerden que ya hemos bajado la pastilla entonces no corremos el riesgo de recibir una descarga ahora sí lo apretamos ahora vamos a conectar el neutro aquí vamos a conectar ahí está y por último la tierra física para ello voy a quitar la placa y de esa manera ya habremos terminado con la instalación ahora nuevamente vamos a ponerle el chasis voy a quitar estos tornillos ya que nuestro chasis ya viene con los tornillos de fijación por último colocamos su placa únicamente haciendo presión y así es como queda y bueno amigos como pudieron ver su instalación fue muy sencilla ahora vamos a revisarlo vamos a conectar primero nuestra lámpara vamos a subir nuestra pastilla y como pueden ver nuestra lámpara funciona de manera correcta o nuestro tomacorriente más bien ahora lo que vamos a hacer es conectar unos accesorios a los alimentadores USB vamos a conectar primero un smartphone en el alimentador de un amperio como pueden ver ya se encuentra cargando ahí está 83% vamos a dejarlo aquí ahora del otro lado voy a conectar un teléfono un poco más grande ya que es de mayor amperaje ahí está tiene 99% que pasa si yo los conecto digamos este teléfono que es de mayor amperaje si yo lo conecto aquí bueno que su carga va a ser mucho más lenta ok entonces de hecho aquí igual nos abre la ventana entonces para que tenga una carga digamos de manera óptima sería conectarlo en este alimentador de 2.1 amperios podemos conectar también tengo yo aquí un control un control de consola ahí lo conectamos y ahí como pueden ver ya se encuentra cargando entonces nuestros amigos de Simón nos recomiendan principalmente conectar en el alimentador de un amperio accesorios que requieran menos carga o menos consumo y en el alimentador de 2.1 amperios conectar los accesorios más grandes ok entonces como pueden ver podemos conectar diferentes tipos de accesorios ya sea cámaras, smartphone, controles de consolas, tabletas, etc de igual forma podemos seguir utilizando nuestro tomacorriente no olviden que en la descripción del video les vamos a dejar el link de la página oficial de nuestros amigos de Simón como de sus redes sociales tanto Facebook como Instagram y bueno amigos el video les gustó no olviden darle manita arriba a este video suscríbanse a nuestro canal activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos y nos vemos hasta la próxima saludos